¡Exacto! ¡Exacto! La atleta comenzó a llenar las redes sociales de buenos deseos para la originaria de Tonalá, Chiapas México, pues es una de las favoritas de esta cuarta temporada Y desea que llegue hasta la final Tiene COVID-19, preguntan aquí Dice a pese a que Antonio Rosica reveló que Carminita Correa se había sentido mal Y que se encontraba en revisión médica Hasta el momento no se sabe las razones que la llevaron a visitar el doctor Sin embargo, en un video que ya circula en YouTube Y que fue publicado por Kelly, la reina de los spoilers Revelan que la verdadera causa que tiene a Carminita en el hospital Son algunos síntomas de COVID-19 Hasta el momento no se han revelado cuáles son los síntomas que la atleta ha presentado Ni tampoco la producción de dicho programa ha confirmado ni negado la información De ser verdad, se espera que a lo largo de esta semana se revele el estado de salud de la atleta Cabe recordar que hace algunas semanas se rumoró Que Antonio Rosica era quien se encontraba hospitalizado Y que probablemente se había contagiado de este nuevo virus Que ha cambiado radicalmente la forma de vivir del mundo entero Sin embargo, fue el mismo conductor por medio de un enlace en vivo Quien desmintió estos rumores Así que, pues bueno, según esta información Una atleta del equipo rojo del equipo de Titanés Más específicamente Carmelita Correa Estaría con algunos síntomas de COVID-19 Hago mención y recalco que hace unas cuantas semanas También se rumoreaba que el conductor Antonio Rosica También tenía dicha enfermedad Hay que esperar las horas, los días Para ver qué dicen dentro de este programa Si es verdad, si es mentira Si es que esta atleta, Carmelita Correa Presenta síntomas Y dónde fue que se contagió Si alguien de la producción la enfermó Si alguien de sus compañeros la enfermó O quién la enfermó Porque se supone que están aislados del mundo Y de algún lugar tuvo que haber venido Dicha enfermedad Dicho contagio Así que habrá que ver Qué se dice en los próximos días Acerca de esto Si se confirma Vaya que sería Pues bueno Un problemón Para toda la producción De este programa Pero Pues bueno Recordemos que hace unas cuantas semanas Salió desventil El propio Antonio Rosica Que no era cierto Así que esperemos Que en próximos días Pase lo mismo Con Carmelita Correa Pero bueno En fin Esto fue lo que publicaron En el helado de México Querida atleta de Titanes Tiene síntomas De COVID-19 En fin Vamos a esperar La información oficial Y bien Recuerden que si quieren Estar al pendiente De más información Sobre el Exatlón No olviden dejarme Su poderoso like Comentar Compartir Y suscribirse A este canal Es total Y absolutamente gratis Yo soy Carlos Cohen Y nos vemos La próxima Bye bye Exatlón Chau Chau Chau